En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso la vida En un potrero porje, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar La cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera A mi familia ayudar Tampoco que debutó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Y no tenía una estrella Llena de globo ni gambeta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llevo alegría en el pueblo De gloria y tesoro Cargué una cruz en los ojos Por ser el mejor Por no venderme jamás Al poder Enfrente Curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque no había de hacerlo yo Mi mamá me presentó Mi mamá me presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Prohibido nacer Tengo un gran deseo Y cruzando otra vez Y involucrando mi vida Y es un partido Que un día Un día voy a ganar Un día voy a ganar Un día voy a ganar Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Y no tenía una estrella En la gloria más fiesta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó la alegría del pueblo Llegó de gloria en el suelo Olé, 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 olé Llegó, olé, olé Olé, 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 olé Llegó, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Llegó, olé, olé Olé, 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 olé Llegó, olé, olé Olé, 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 olé Llegó, olé, olé Olé, 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 olé Llegó, olé, olé Llegó, olé, olé ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé!